Bueno, señores, si nos acompaña el escenario del partido, nuevo progresista Pichi Torres Zamora. Le damos la bienvenida. Pichi, qué bueno estar con nosotros. Muy bien, manche. Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por venir de rojo para ser. Claro, mira. La escenografía bien bella. Estamos de show. Aquí estamos entre nosotros y nosotras. Exacto. Pichi, luego de la descarga, dos preguntitas rápidas. Rolando Crespo y Rivera Guerra. ¿Deben correr? Si fuera secretario. No deberían estar aspirando en el partido. No. Y esa es la función del secretario. ¿Y por qué nadie en el PNP se atreve a decirle que no? Porque desgraciadamente, mire, lo discutimos aquí, tú tienes que entender que la figura del secretario general del partido, y yo que fui secretario, tiene que ver mucho con eso mismo, con llevar disciplina, con mantener el orden, con mantener la reglamentación. Hay un reglamento que se deja cumplir. Y está la figura del presidente, pero hay un secretario que tiene que llevar toda la información. Tú tienes un secretario ausente, porque el propio José Aponte, quien es aspirante ahora a la Cámara, es candidato y él mismo lo dijo, y yo le respeto su decisión, de que como candidato, él va a mantenerse ajeno a esa controversia. Así que, ¿qué hicieron? Se envió, obviamente, un dictamen del comité, que era que no aspiraran, lo enviaron entonces por email, para que entonces hicieran un referéndum y votaran. Esa no es la forma de escoger candidato. Es que yo me entiendo, porque es algo tan claro y es tan sencillo. Todo el mundo ve lo que está pasando, pero el partido no lo ve. O sea, o es que queremos ponernos una venda. Y yo te lo veo, o sea, viéndolo desde afuera, cuando tú lo ves, el macro, el todo, como secretario que fui y director de campaña en un momento dado, pues tú ves entonces una agenda, tú ves entonces que se crean unas portadas, se crean una percepción, y al final van a decir que todos los que estamos aspirando en esa papeleta, somos malos, somos iguales, estamos cortados por la misma tijera. Y eso es lo malo, porque hay personas ahí, hay personas que queremos hacer la diferencia, hay personas que pueden elegítimamente que están en estas primarias porque quieren ayudar a su pueblo. En el caso tuyo nunca se ha oído, ni cuando estuviste trabajando en el gobierno, y mucho menos de legislador, o sea, que en el caso tuyo por lo menos nada de eso te toca. Pero sí me encanta una propuesta que tienes, de que la gente no esté tanto tiempo en la legislatura. Que yo le puse la ley Tony Falsamora. ¡Mili, vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta esa? ¿Te gusta esa? Bueno, le cambiaste el nombre. Mira, la realidad de la propuesta es bien simple, o sea, hablamos con la gente, hablamos en la calle y dicen, mira, no hay renovación, siempre son los mismos, ¿por qué está la misma gente? Bueno, realmente porque a quien conocen es a fulano o sultano, es una realidad en política, somos nosotros, somos unas personas, tenemos que vender el nombre, la persona, lo que creemos, las creencias, para que el pueblo decida si Pichi es el correcto, si fulano es el correcto o no. Así que dentro de esa dinámica, para lograr un cambio, para lograr una renovación personalmente generacional, yo estoy proponiendo que cada cierto tiempo, tú digas, mira, tú puedes ser legislador por tres cuatrenos, tú puedes ser representante por tres cuatrenos, vas, sirves y sales, que es lo que yo creo que debemos hacer, en vez de lo que tenemos ahora, que muchas veces es la carrera política de 30 años, y te jubilas allí. No, 40 años no es que lleva Tony. ¿Cuántos años tienes? Pero incluiría interrupciones, por ejemplo, yo estoy 8 años, entonces pues no estoy, estoy 8 años después, o sea, vamos a ver. Yo creo firmemente, 12 años en total. Después de estar allí, 12 años. Yo he descubierto que cuatro años a veces, no te da para hacer mucho, porque está la dinámica del cuerpo, cómo se mueven las cosas en el cuerpo, etcétera, los cuerpos legislativos, así que yo creo que son 12 años, si estás cuatro y te vas cuatro, y después regresas cuatro, la cosa es que cumplas 12, y sigues tu vida, o sea, aquí lo importante es que la gente entienda. Dependiendo de si estás en mayoría o en minoría, porque ese es el gran problema. En minoría, a veces, cuando estás en minoría, es bien difícil que muevas proyectos. Sí, pero que no vengan ahora a hacer una ley de retiro para los senadores y representantes, que con que están 12 años, pueden tener un sueldazo ahí cuando se vayan. No, pero la realidad es que el legislador, y eso es verdad, siempre se dice, el legislador y el representante, cuando sale no tienen derecho a nada. A nada. Nosotros no tenemos, cuando yo estuve allí, ¿qué no voy a cambiar eso? No estuve allí, no había derecho a vacaciones, no había derecho a bonos, nada, era el salario y se acabó. Y ahora las dietas se eliminaron, gracias a Dios, tu salario, vas y trabajas y se acabó. Te vas a buscar una candela con tus compañeros por esto. Bueno, es que personalmente, o sea, son mis amigos, son mis compañeros, pero yo personalmente siempre dije, las ideas donde se discuten es en el foro público, se discuten con el pueblo y se llevan a ejecución en la legislatura. ¿Por qué no discutirlo? ¿Qué hay de malo en discutirlo? De hecho, yo me llevé una candela cuando yo defendí bajar la cantidad de escaños. Yo era de los poquitos que estaba allá afuera defendiéndolo. Y todo el mundo decía, te vas a picar las patas, lo que vale y yo creo en esto, vamos a hacerlo, pero esa se perdió. Ay, Dios mío. Interesante, por ejemplo, mucho éxito. Gracias a Pichito Rezamora por estar con nosotros. Bueno, mucho éxito en la candidatura. La ley Tony Fá, ¿quién lo habrá puesto? La ley Tony Fá, claro. Tony me va a coger cosas. Ay, bendito. No, le dice que me llame. Está bien, yo se lo digo cuando lo vea. Bueno, señores, ustedes no se muevan, que en breve, señores, escuchen esto, los llevamos al concert de Wheezy y nada más, a ver, Jaime Mayor Dice por fin con quién anda. Abrazo, Tía. Ahora, ahora, porque tú sabes que él cambia. Cuando regresemos, tendera.